Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, y bueno, seguimos aquí con Fórmula 1, y bueno, antes de despedirme de este juego, pues quería hacer una carrera real. Muy bien, vale, vamos a competir, pues voy a hacer de Sumager, me he elegido el personaje Sumager, y bueno, vamos a hacer una carrera real, a ver que tal se me da, seguro que me va a chocar con todo dios, la voy a liar, pero gorda, pero bueno, no quería despedirme, ahí estoy yo, no quería despedirme yo del juego sin hacer la partida buena, Fittipaldi, joder, está aquí Fittipaldi tú, qué buena, vamos para allá chicos, wow, cómo suenan estos coches, eh, sí señor, cómo corre. Ya me, ya le tiraba uno, jajaja, ya, ya he echado a uno, fuera de la pista, yo soy peor que, vamos, a ver, a ver, ay, qué mal, qué mal, qué mal, se me va, 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 uuuh, jajajaja, qué torta me ha dado, jajajaja, me ha dado una vuelta, jaja, jajaja, jaja, 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 qué vale, el último, ¿no? Madre mía, qué mal, qué, qué mal he empezado, jajaja, 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 jaja, a ver, ahora para cantarle es ni loco, 8 segundos me sacan Oye, esto no puede ser Puede ser, que esto es... Que mal, que mal, que mal Pero que pasa, es que... No hay manera de... No hay forma de manejar el coche 20 segundos me han salgado ya, de repente Que pasa Es que, es que fatal, vamos A la torta que me han metido Y lo mal que voy No se ha ganado με un minuto Que paliza Que paliza Que paliza Que paliza O sea, fijaos como no, como una vez ve la curva, yo que no sé, dos minutos me sacan ya, tío. Tienes un poco de suciedad en las gomas mientras siga y notarás menos adherencia. Oye, se me ocurrió hacer una cosa, no sé si hasta la ha permitido esta. Oye, de kamikaze. Kamikaze total. Venga, venga. A ver si me encuentro la curva de boye. La que puedo liar, la que puedo liar aquí. Imaginaros uno de frente. Apareste, apareste. Toma. Toma. Toma, mi madre. Toma. Toma. Parecen los autos de choque. Toma, Alan Frost. Oye, ya estoy en carrera. Ay, mierda. Se me ha escapado el coche. Se me han ido a todos. Bueno, no ha estado entretenido. Bueno, ya he hecho bastante chorra. Vamos a cancelar esto. Porque vais a pensar que estoy loco. Bueno, chicos. Pero nada, espero que os haya gustado el vídeo. Aquí haciendo chorra. Y nada, nos vemos en mi canal. Hasta otra.